Hola a todos mis amigos de TikTok y todas las redes sociales que me siguen, como Facebook, Instagram, Chica Mocha y todas las demás redes sociales. Como siempre, mi nombre es Esmeralda García y en esta ocasión les traigo un cuento navideño que habla sobre una perrita que es abandonada en la calle, para después encontrar un hogar donde la aceptan y la reciben con mucho amor. Por medio de este cuento busco hacer conciencia para aquellas mascotas abandonadas en la calle. Así que los invito a disfrutar de este cuento, acompáñenme también a verlo, compártanlo en las redes sociales y sigamos disfrutando de las fiestas navideñas. La primera Navidad de Zoe Era la víspera de una Navidad cuando Ana recibió una pequeña recién nacida de razas náuseas. Se la había entregado a su novio como un precioso regalo de Navidad. La perrita apenas podía abrir los ojos y buscaba muchas veces a su madre. Pero pronto Ana pasaría a ser su nueva madre. Ana sería la persona que se ocuparía de sus cuidados y de su alimentación, mientras la perrita iba creciendo poco a poco, un poco juguetona, muy inteligente y demasiado viva. Sin embargo, en febrero, Ana y su novio terminaron su relación por un malentendido que no se pudo arreglar debido al orgullo de su novio y al excesivo amor propio de Ana. Entonces la perrita que hasta ese momento representaba bastante para ella dejó de tener cierto significado para ella y Ana pronto comenzaría a olvidarse de ella. Ana solo era una adolescente de 15 años que sus padres le pidieron hacerse responsable de la mascota. Pero al ver que Ana ya no se ocupaba de la mascota, mandaron a la perrita a la parte trasera de la casa, arrumbada y olvidada. La perrita se preguntaba, ¿qué es lo que había hecho ella? ¿Acaso había sido que se había comido el zapato de papá? ¿Qué le echó de no haber jugado con Ana cuando Ana quiso? En un descuido, ella pronto salió de la casa. No tenía correo alguna y al ver una mariposa revolotear queriendo jugar con ella, se dio la tarea de perseguirla y salir de casa a través de una apertura del portón de madera de la casa. Nadie se apercató de su ausencia, ni siquiera la misma Ana que hasta ese momento había sido su dueña. Y la perrita comenzó así a vivir solitaria en la calle, aprendiendo a sobrevivir por su propia cuenta. Aprendió a inginárselas para no ser atropellada, asesinada, mutilada o devorada. Muchas veces recibió golpes de los cuales no podía salvarse solamente por buscar un poco de comida tirada en los restaurantes, sino un alma que se apiadara de ella para darle de comer. Por las noches, solía ir a dormir debajo de un puente. Pronto adquirió alguna que otra enfermedad, de las cuales algún día te platicaré. Y poco a poco comenzó a bajar de peso y adquirir una terrible anemia. Y si nadie lograba ayudarla, inevitablemente ella iba a morir pronto. Los meses fueron transcurriendo y ya no era la misma de antes. Ahora contaba con cinco meses de edad. Por las noches lloraba debajo del puente en el que dormía. Hasta que un día decidió abandonar ese lugar que le resultaba reconfortante para hacer el último intento por sobrevivir a su suerte. Ella sabía que nadie la iba a querer por su condición maltratada, enfermeza y horrible que había adquirido. Pero un día, un joven la interceptó y ella trató de escapar creyendo que se trataba de la perrera, un lugar terrible para los animales. Por suerte, ella entró en una veterinaria. Donde pronto iba a conocer a sus nuevos dueños. Alguien acabó adoptándola y poniéndole el nombre de Zoe, porque Zoe significa vida y Zoe era una vida rescatada de la calle. Pronto iba a ser Navidad. Y ella tenía miedo de ser abandonada de nuevo a su suerte, como le sucedió en el pasado. Pero fue muy bien recibida por sus nuevos dueños. Ahora vivía en un hogar en el que podría recibir el calor de hogar, cuidados, medicinas, lo que le faltara. En su curiosidad por ver el nuevo árbol de Navidad, accidentalmente rompió una esfera de cristal que hizo alertar al dueño y al verlo aproximarse tuvo miedo de que éste le echara al patio trasero, como ocurrió antes. Pero el dueño tomó su patita, con cuidado para revisar que ella no se hubiera cortado. Después recogió con cuidado los vidrios rotos y al ver que en verdad era parte de esa familia, Zoe felizmente comenzó a jugar con el dueño y la casa. A su nuevo amo no le molestaba que ella fuera demasiado juguetona o traviesa porque los bienes materiales siempre van y vienen, pero no es así con la salud ni con el amor o la calidad de un hogar. Finalmente ella disfrutó de esa Navidad como si fuera la primera, rodeada de mucho amor, juegos, comida y algarabía. Sus dueños le hicieron parte de su festividad en la mesa y en sus actividades navideñas, recordando siempre la bondad y misericordia de nuestro querido Jesús de Nazaret. Este cuento nos enseña que los bienes materiales no son lo más importante y que una mascota no debe de ser tratada como un objeto más, sino como un miembro más de la familia. Les seguiré enviando a todos ustedes más contenido, ya sea cuentos o bien algunos artículos de mis libros o bien información sobre nuestro querido país, México. Muchas gracias por seguirnos en Chica Mocha, todas las redes sociales, Colibri Artesanal, Facebook, Instagram y demás. Les deseo a todos que tengan una feliz Navidad.